La publicación de créditos, si es por ejemplo, al no haber crédito en el presupuesto para probar alguna cosa, pues hay que, a través del Parlamento de Tesorería, la propuesta para la publicación de créditos es en base a la comunicación de la caída de la fragua, cuál es una obra de crédito a 5% de presupuestaria y sin un expediente correcto para ello, una serie de dudas de igualdad, pero bueno, para aprobarla, la obra es una factura de una empresa para la publicación de créditos de créditos. Bueno, vamos a aplicar créditos para habilitar el crédito para poder pagar estas facturas por la obra de la caída. Yo llevo voto en contra, también pasó el caso de contesto que se hizo en la sesión de 24 enero de 2017, donde hay una factura que trajo al pleno y fue rechazada también con muchos votos, pero no lo he encontrado. Si la publicación no está ahí, estamos bien formados, pues entiendo que no se debería preparar y se debería hacer con la publicación de créditos. Necesitamos un poco de crédito. Este es mi punto de orden del día. El segundo punto es el de la Comunicación Nacional de Créditos, el número 2, 2018. Como he dicho antes, para cómo se está publicadamente esta factura, vamos a explicar un poco la adjudicación de la calle La Fragua. Es una obra que se hace en abril-mayo del 2015, antes de la época electoral. Se hace sin un procedimiento arreglado, se hace sin tener un expediente, se hace sin coaxinación precuestaria, se hace sin informe del secretario interventor justo antes de la Junta de Gobierno, porque no había tiempo, se hace cuando se tuviera subvencionado anteriormente y se denegó con una serie de irregularidades, o sea, no hay subvención para ello. Pero bueno, la obra como tal está hecha y está hecha y bueno, los líos jurídicos nuestros aconsejan que habría que negociar con la empresa. La empresa lo generamos el pago por todo este procedimiento de irregular y bueno, a juicio, estamos en juicio con ellos y bueno, hemos llegado a un acuerdo negociando, pues porque al final la obra está hecha y hay que sacarla. Eso es lo que nos dicen los líos jurídicos y lo que detestaría el juez en el futuro. ¿Cuándo? Bueno, sabemos que sería en el 2020, 21, 19, en el 22, en el futuro. Pero al final se trata de una deuda que tiene el ayuntamiento o una empresa, fuera de que la aplicación sea incorrecta y que lo que hacíamos es dilatar los plazos y bueno, pues guardar la deuda como tal cuando aparte tenemos que pagar costas y intereses y demás. La factura como tal son 33.000 euros, 23.000, 0,13, 1,18. Hemos llegado a un acuerdo con ellos para hacer una quita del 15%. La factura, el pago sería de 18.361 euros y pagaremos entre el plazo de 9.353 euros cada año. El ahorro son en torno a 5.000 euros con la factura, los costos ahora mismo están estimados en unos 6.000, 7.000 euros, estamos hablando de 12.000 euros ya y bueno, si es que al final se dilatará pues al final se interesa poner ya en torno a 7.000 euros. Se trata de no dejar deudas en el futuro al ayuntamiento, de negociarlo, de intentar pagarlo y que no llegue una doctoración posterior y tenga este problema añadido como para nosotros que no nos conocemos fuera de la música cuando conocemos realmente lo más. ¿Y si te hago unas preguntas que les he dicho? Pues está pobre. Por conciencia. No, no vas más en el medio del mundo. O sea, te voy a ir preguntando una o un poquito, ¿no? La verdad es porque se les pasó hace 6 meses y hoy salve. O sea, ¿qué ha cambiado hace 6 meses y es que a día de hoy que es que es menos. Ha cambiado que ahora estamos en procedimiento judicial, cosa que antes no nos darà. A ver si la piden condena en costas, a ver si tantas hacen en torno a 6.000 y 5.000 euros, es la diferencia. A ver si un presidente federal es la máxima administrativa, se le den el bolso de la acción y se estima con el partido. Y ahora, ¿empieza la iniciativa un presidente judicial donde va a conllevar algún tipo de gasto aparte de la actividad? O no, ¿la condena en costas no? Y los costos de ellos, cuando ellos no se van a hacer. La parte incrementa. La subvención que se encuentra contra el presupuesto... No sé, no, no, el presupuesto no. ¿Contra lo que se iba a pagar esta obra? No, 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 si tuviera subvención anteriormente, se denegó. ¿A quién le está pidiendo subvención? A ver, a ver, a ver. O sea, pues, no queda nada. Sí, es decir, no, 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 no. No, 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 no. ¿Y por qué decís o por qué comentáis que la publicación fue irregular? Porque entonces vamos a poner un propuesto por la... No puede haber inversiones. No hay un informe de intervención. No hay un interés en el presupuesto para poder activizar esa obra. O sea, es decir, va a todo a ver. Bueno, yo no puedo saber cuál es el presupuesto, no hay información, no hay nada, no tengo… En el acuerdo de la Junta de Gobierno, ahí dice el interventor que no puede informar, pues le ha comunicado unos minutos antes y no le hagan… Y en la justicia, que se ha dicho, de que está claro. Y luego la última pregunta es en… ¿Por qué ellos entran en… ¿Por qué entra a negociar? Si realmente yo hago un servicio, una factura, todo un importe que ha sido reconocido previamente y que me han dicho que por colgar ese cuadro te vas a pagar 1.000 euros. Vale 1.000 euros colgar un cuadro o no, pero a mí se ha aprobado que yo voy a colgar ese cuadro por 1.000 euros. ¿Es que el precio no es correcto? ¿Cuál es el precio? ¿Por qué 6.000 de quita y no 8.000 o 3.000? Un poco... ¿Por qué entra ellos a negociar? Tendrán que responderlo ellos con nosotros. Claro, entender un poco la negociación. ¿Qué argumentos damos como el encabento para que ellos acepten su facturación y su facturación? ¿No tiene nada de el procedimiento? ¿No tiene nada de la negociación? ¿Por qué entra a negociar? ¿Y qué argumentos hemos dado? No sé. ¿Y algún momento damos nosotros? ¿Habrá negociar? Haciendo 6.000 Entiendo que se ha pasado. 15.000 menos, se acaban 6.000 Les pediría que 500, se acaban 6.000 Me quedamos con una pista de diversión 5%. ¿Cuánto hay una cosa? ¿No hay una cita? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Gracias. 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 No, 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 no. Pero hablo en condicion de batería. Sí, sí. Claro, perfecto. No tiene efectos. No, no, no. No, no, no. Pero esta negociada es que, entre otras cosas, que el procedimiento puede durar seis meses o diez años, dependiendo de lo que recurras. Entonces si la empresa quiere cobrar antes de este plazo, pues será uno de los motivos... ese es el motivo de la negociación porque en todo era un sitio adicional yo no sé por qué pero como muchas veces es condicional pues encima si la verdad es una no está porca de esta roca no, está bien actualmente muy bien lleva tres años en uso y está bien entonces no no, 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 no